... Hoy vamos a representar, como quien diría, vamos a volver a presentar... ...lo que es la segunda carrera nocturna de Solidaria y Monumental de Linares. Como sabéis, una iniciativa que surge con la cadena SER... ...una organización por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes... ...y bueno, como venimos trabajando desde que creamos esa primera carrera... ...es la carrera que queremos transformar en la carrera de la ciudad... ...la carrera de Linares, donde evidentemente participan los atletas... ...la gente que corre en nuestra ciudad y también gente que viene de fuera. Esta es la última semana para previa a la carrera... ...como siempre hemos ampliado ese plazo de inscripción... ...para que hasta ese último día la gente pueda apuntarse... ...pueda participar en nuestra carrera... ...y por ahora estamos muy satisfechos, muy contentos... ...alcanzamos más de 1.200 participantes inscritos a día de hoy... ...y la verdad que bueno, pues redundamos en el éxito de la carrera del año pasado... ...evidentemente este año pues hemos previsto corregir aquellos errores... ...que en un primer momento pues tuvimos, pues lo que forma parte de la primera experiencia... ...hemos venido también escuchando a los participantes... ...a la gente que realmente participa en esta carrera... ...y que nos hayan dado sus recomendaciones que vamos a aplicar en esta segunda... ...y evidentemente lo que nos permite ese salto, ese salto de mejora. Aprovechar también, pues como he dicho, esta última semana... ...hacer ese llamamiento a la participación... ...tanto a los menores en la carrera de menores... ...con categoría Benjamín Alevín Infantil... ...y bueno, luego el recorrido de la carrera grande... ...que a partir de cadetes hasta veteranos de... ...y discapacitados que participarán en esta segunda carrera nocturna de Linares. Como viene siendo, buscamos siempre ese objetivo deportivo, evidentemente... ...pero también buscamos un carácter participativo, solidario, cultural y turístico... ...porque, como sabéis, la carrera discurre por diferentes enclaves de la ciudad... ...enclaves patrimoniales que son destacados y que, al fin y al cabo... ...pues también hacen atractiva esa carrera para la gente. El año pasado, una de las satisfacciones más grandes que yo tuve como concejal de deporte... ...es escuchar a atletas de Linares, a atletas de la ciudad... ...pues decís que nunca habían corrido por Linares, por nuestras calles... ...con esta oportunidad que te da una carrera como esta... ...y, evidentemente, esa satisfacción por la que te permite... ...volver a trabajar con ilusión para realizar esta segunda carrera. Como el recorrido, más o menos, va a ser prácticamente el del año pasado... ...nos acogemos a los seis kilómetros aproximadamente... ...y como lo único que hemos evitado este año han sido los puntos que el año pasado... ...fueron conflictivos. Cambia la zona a partir de la Plaza del Ayuntamiento... ...cogemos la calle Rosario del Museo, o sea, pasamos la Plaza del Ayuntamiento... ...pasamos por detrás del Pósito hacia la calle Rosario... ...llegamos a la calle Pontón, subimos entero a la calle Pontón... ...bajamos por la calle El Tinte y ya a partir de ahí cogemos Viriato... ...hasta la Plaza Colón para reincorporarnos a Julepura... ...es el gran cambio, el gran cambio que ha habido... ...porque fueron los puntos conflictivos el año pasado y, evidentemente... ...este año, pues también vamos a tomar otra serie de medidas... ...que, como he dicho, han sido también reivindicadas por los participantes... ...como es la señalización, el esfuerzo de los voluntarios también este año... ...en la organización y la verdad que disponemos de la gente que colabora con nosotros. Muy importante el carácter solidario, como hemos dicho, la inscripción... ...y ya es conocida, pues, un litro de leche, azúcar y potitos... ...porque es lo que nos demanda el Banco de Alimentos... ...la capacidad solidaria de esta carrera es que todo lo que se consiga... ...pues va destinado al Banco de Alimentos y, por tanto, tenemos la oportunidad... ...de que no solo esta labor deportiva, sino que también vaya, pues, conlleve la posibilidad... ...de que la solidaridad, en este caso, sea bandera y en la prueba que vamos a realizar. Como siempre, en todas las carreras, pues, a los tres primeros clasificados de cada categoría... ...pues serán los premiados, volvemos este año a tener un detalle con estos clasificados... ...el ayuntamiento, pues, vuelve a hacer un trofeo especial, que en este caso será una cabria de madera... ...que le llegará a todos los participantes y, evidentemente, será el premio que consigan los ganadores... ...y que servirá, pues, de recuerdo de esta segunda carrera nocturna que habrá en la ciudad de Linares. Como siempre, agradecer la colaboración de todas las entidades que, en este caso, patrocinan o publicitan la carrera... ...y que, bueno, también nos permiten, pues, que esta carrera conlleve esa bolsa del corredor... ...que vamos a hacer llegar a todos los participantes con su camiseta, su dorsal... ...que este año será conmemorativo también y de recuerdo. Y recordar, pues, por último, el tema de las inscripciones. Como sabemos, este año, pues, está la oportunidad de hacerlo online a través de corredorespopulares.es... ...o bien en la Federación de Vecinos y Milce, como siempre, en horario de 11 a 1 y de 6 y media a 8 y media. ...que también es importante agradecer el esfuerzo que la Federación de Vecinos, en este caso... ...pues viene haciendo desde hace ya mucho tiempo, desde que se abrieron las inscripciones. Como gente de forma voluntaria y con el interés y las ganas de participar en un evento como este... ...pues nos facilita, nos posibilita que su trabajo, su desempeño, su función... ...en este caso voluntariado, pues haga posible que las inscripciones puedan hacerse de forma presencial... ...y ya también poder llevar esos alimentos a la Federación y que sean directamente... ...pues directamente van al Banco de Alimentos, como he dicho, que es la función principal de esta carrera. Así que, por último, sí que decir que es importante hacer un llamamiento a la participación... ...de que este año ya, pues como sabemos, vamos a un número importante de escritos... ...pero siempre nos gusta llamar. El año pasado sabemos que había mil inscritos... ...y al final participaron aproximadamente mil cuatrocientas, mil quinientos personas... ...y bueno, pues este año, si somos mil doscientos ya inscritos previamente una semana... ...pues sí que nos gustaría superar esas cifras y evidentemente que se disfrute, que sea un éxito... ...y que la verdad que la participación y las ganas y el esfuerzo que la gente haga... ...para participar en esta carrera, pues sea también gratificante en el sentido del participante... ...pero también para nosotros, para que nos sirva para luchar, para apostar... ...y seguir trabajando en la que sea la tercera carrera nocturna de Linares. Miércoles pasado tuvimos una reunión con los atletas, este miércoles volveremos a tener otra... ...para todos aquellos que quieran participar y contarnos bien su experiencia, bien lo que la demanda. Bueno, pues sobre todo ha habido muchos temas de señalización, nos han pedido que la señalización... ...sea mucho más clara, mucho más visual. También la implicación de los voluntarios en este caso... ...de una forma mucho más organizada y con puntos, con situaciones en puntos mucho más conflictivos... ...que permitan que la carrera sea mucho más ágil. Y también, bueno, pues este año hemos conseguido... ...que la policía local se vuelva a involucrar de forma potente y con un recorrido... ...supervisado también por ello, evidentemente que permita que haya temas y facilidades... ...en lo que es el desarrollo de la carrera. La carrera, con la intención de que la participación sea máxima, siempre hay gente que te decía... ...hasta última hora, no sé, porque no sé si voy a estar, no sé si... ...y bueno, era intención también de esta concejalía que la participación fuese al máximo... ...y por tanto tendríamos que mantenerla hasta el último día... ...buscando, pues como ya digo, la máxima participación y que se pueda disfrutar de un evento como este. Tanto los clubes deportivos de la ciudad, aunque no sean puramente de atletismo... ...fútbol, baloncesto, los que conocemos de otras alternativas, tenis de mesa, el tenis... ...pues que participen, siempre se les hace un llamamiento desde la concejalía... ...y también pues hemos tenido la posibilidad de dirigirnos a los centros educativos... ...que como sabemos, pues siempre el año pasado tuvieron una participación importante... ...y este año pues evidentemente también contamos con ellos, contamos con la participación... ...de todos los centros educativos de la ciudad y sabemos de la involucración... ...por parte del profesorado también en este tema y evidentemente nos permite... ...pues contar con un número mucho más amplio de participantes. Gracias.